Hola, yo estoy esperando la foto. ¿Cuál foto? Pues siempre nos tomamos una foto. Sí, eso es cierto. Bueno, acabamos de grabar un video que ya a lo mejor verán en algún momento. Lo tenemos que subir porque, pues sí, lo tenemos que subir. Por las disculpas y luego la pelea que organicé en ese video. Pero fue un francazo absoluto. Fue muy aburrido, no le va a gustar a nadie. Entonces decidimos ver otro. Como no tenemos recomendaciones, pusimos top ten y salió una cosa que no tenemos ni idea que sea. Dice Benny, según yo es Benny, porque es B-E-N-E-E, ¿no? Super Lonely, porque yo lo estoy diciendo como en inglés, pero no sé si dicen Super Lonely, ¿no? Super Lonely. Super Lonely. Featuring Gus Dapperton. Gus. Gas. 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 Arráncate. Entonces, vamos a ver qué va. Es como inglesa, ¿no? No sé, pero va bien. Ah, se le nota el... Pero, ¿no es el estilo? ¿Cómo se llama la niña esta que es súper famosa, que les gustan mis sobrinas? Este... La inglesa que es así toda deprimente y el pedo azul y... Eh... Eh... No, me acuerdo. Pero parece, ¿no? O sea, me refiero a su look, no la canción de... No sé, ni siquiera el cante. Elish. Se parece a Ari. ¡No mames, güey! Yo también lo pensé, dije... ¡Ari, te adoro, te extraño! ¡Eres tú con tu cereal toda deprimente! ¡Pinche mundo lo odio! ¡No mueras en pudranse todos! ¡Todos los adultos son un asco! Menos tú, tú, tú y tú. Gracias. ¡Sí, sí, sí! ¡I'm a sad girl! Sí, pero a mí creo que me está gustando. No, o sea, está como muy de chavitos. Pero... O sea, no me molesta, pero no, o sea, no lo... Me aburre. ¿Qué? O sea, entiendo que el mundo es una cosa horrible, y las cosas están muy mal, pero todo tiene que ser súper depresivo. Es como Daria del 2020, o sea, todo es Daria en el 2020, todo es deprimente, entonces... O sea, a mí me encanta Daria, ¿no? Pero es como... Como recurrente, creo que ya lo están utilizando más como un medio para... o sea, un tipo de imagen que vende, en lugar de que sea como... Auténtico. No sé, creo que a mí me va gustando, porque no necesita mucho el video para que pueda enviar el mensaje de depresión. Creo que... O sea, desde que la ve sentada así como a mí con un cereal, así de, no manches, la vida no vale nada. Como de Guanajuato. Como de Celaya. No vale nada. No, 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 no está nada mal, está chistoso. Yo quiero, me muero, así de, no, no está chido. Como que no se le da mucho el baile, ¿eh? No, no se le da mucho el baile, sí. Pero digo, es cantante. Su vestido me encanta. I'm a lovely bitch Ay Ari Ari te quiero Ay wey Si no fuera con estos días Es tan deprimente que es divertido Estoy pensando que lo que si es refrescante Después de ver el video de Nicki Minaj Ver a una chica como ella Es como Refrescante Es como neta no todos tienen que ser Como Nicki Minaj o como Bad Bunny O sea que bonito ver otras cosas Wey pero no te has fijado en algo Pues no en un chingo de cosas no me he fijado ¿Qué? También es rosa Si pero ella no es rosa No 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 pero el video Todo está nutrido de rosa con otros colores Estoy de acuerdo Si 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 eso si lo noté Pero la diferencia radica en que ella Está vestida O sea es un mensaje muy diferente Que el de Nicki Minaj en Tusa O sea no manches Entonces aunque sea rosa Este es un rosa Mexicano No es un rosa Es divertido la chingadera Es un rosa que contrasta O sea no es lo mismo ver todo rosa y ver los pegazos y ver las uñotas y ver los brillos Que ver este rosa que contrasta con una chica normal O sea que sí que se viste como cualquier persona normal O sea como O sea y además está deprimida Los suéteres largos Es como el pantalón aguado Le queda hasta acá Y eso es como Es que los artistas Tienen sus artes Alteres Egos Y ella no tiene Por eso ¿Quién no tiene? A la chica que estamos viendo Y a las otras dos Sí Las otras tienen problemas Esta está súper chida Sí está chida Está chido porque además si lo entiendo Las otras estaban cantando en español y no se les entiende No, está súper padre También pensé en Jimenita Sí Ay perdón dije el apellido Jimenita Perdón ¿Cómo ves Jimena? Te quiero un chorro también Pero velas es como Está el nabo todo Los amo Sí, sí está padre Perdón que estemos haciendo tantas interrupciones Pero ya Ah, también eso me reclamaron ¿Quién? ¿Por qué le paran a cada rato? No podemos ver el video Güey, ¿quieres ver el video original de BTS? Vea el video original Neta güey Ay perdón Perdón es que está chistoso Porque no nos dejas ver el video y No, no es la intención Vea la página de BTS Luego, ¿por qué decimos que los chavos están medio pendejos? Ay no mal Ay no de esos De las que estamos hablando Ay no mal Está bueno, está bueno Ay, ay, ay Este es Gus Este es Gus Dapperton Dapperton Ese güey Pero también se ve que Bueno, vamos a ver Este es el hijo de Lola La de Lola No saben ni quién es Yo sí sé Si ustedes no saben cine alemán No es mi problema ¿Qué onda que el chavo canta así? No Pero está chido No, está muy padre y baila padre Pero también tiene Pero no entiendo Está ayudado por electrónica Por la voz Entonces no me late tanto eso Ah, pues es ¿Qué tiene? O sea, bueno No, no Había un órgano que cantaba Hay una cosa que me gusta mucho de este video Incluido el chavo y tal Incluido el chavo y tal Y yo sé que Soy una doña Este Güey ya A superar No se lo dije en el otro video No lo había dicho Pero ese no es el punto El punto es que Me parece que esta canción Si es una canción para adolescentes Apropiadamente Para la edad O sea, apropiada para la edad No están sobre sexualizados No están, ¿no? O sea, hablando de culos Ni de nada de eso O sea, chavitos de 13 años Cantando culos Esto no Esto me parece que es Muy O sea, como lo típico de ser adolescente ¿No? Este Sin perturbaciones ajenas Me encanta Me gusta Sí Sí, tienes razón Tiene esta esencia De encontrarse con los chavitos Y sus problemáticas Claro El adolescente que Güey, la vida no vale nada Y es que está de nada Pero está chido Pues sí Porque así es Pues sí Pero nosotros estamos pensando En un tipo de juventud Lo otro Responde a otro tipo de juventud Pero Pero el hecho de que esto exista Quiere decir que también hay un gran O por lo menos un número de adolescentes Que están viviendo su adolescencia De forma Digamos Eh Como Es que no quiero decir normal Porque ya sé que normal no existe No, no, no Pero Pero Sin Sin Insisto Perturbaciones Que no tienen nada que ver Con lo que un adolescente debe ser Sí O sea Viviendo las etapas de su vida De una forma Este Como Más sana Sana Exactamente Exacto ¿Qué necesitas tener a los 13 años? Preocupaciones de si tus pompas Están lo suficientemente grandes O tus senos Y si te pintas y eso Cuando La vida O sea Es algo más parecido a esto La vida como de adolescente Que se vive No te estás preocupando Por los senos O por las pompas Te estás preocupando Por subsistir Porque te entiendan El mundo es ajeno a ti Te estás tratando de encontrar O sea No necesitas las otras preocupaciones O sea Esto me parece Me parece muy auténtico En ese sentido Y tienes razón Lo que sí es que están Bien pinche largo Es lo único que no No 340 Lo que pasa es que Como lo paramos a cada rato Y no dejamos de ver el video Ok Y se le cae En serio Me encanta Super lonely Así Está chido Güey Por eso dice Super lonely Porque son ingleses Super lonely Super lonely ¿Sabes qué? Me imagino A estos niños Que quiero mucho Con sus sudaderas De jerga Protestando Porque no las dejaban No les dejaban usarlas En la prepa O sea A ese tipo De 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 adolescencia Me refiero ¿No? A esa inocencia De No nos dejan Us poner Nuestras sudaderas De jerga Entonces Todos nos las vamos a poner El viernes Y todos llegaban ¿No? O sea Como Ay cosis Qué tiernos Ya con eso Van a cambiar el sistema Me encanta Es algo así No te convencí No Entonces ¿Tú qué piensas? Dígame usted ¿Qué piensas? No Porque a mí A mí me parece Que la chica Es más auténtica Que esos jóvenes Que lo hacían O sea Ni siquiera por un ideal Lo hacían por un Lleva la contraria ¿Eso es la adolescencia? No Esto es la adolescencia No También lleva la contraria Como yo ahorita contigo Es que soy adolescente No wey O sea Tiene que Tiene que Sí tiene que ver Con las cosas O sea No estar de acuerdo Con las cosas Pero al final Sabes que todo te forma Sí Pero por ejemplo Es la queja Es la onda Pero yo creo que Tiene que ver Con que no entiendes Al adulto Y esta chica Sentirse Sola Y todo Pues también Tiene que ver Con esa desconexión Con los adultos Y yo mismo pasaba Con estos chavitos Entiendo lo que dices Que te dicen Como Ay nada más Se quejan de todo Sí pero también Eso es parte De ser adolescente O sea Es la edad Para hacerlo Entonces Es esta desconexión Con lo adulto Y además Yo creo que Es ver que En algún momento Te estás acercando A ser un adulto Y eso es Así de No manches Me voy a convertir En lo mismo Que tal Que tal Que tal No creo que No creo que Todos los Este Adolescentes Tengan esa visión Conozco De todas De toda la gente De todos los alumnos Que a los que yo Les he dado clase Con la mano Te digo Cinco De ellas Cuatro mujeres Que si podrían decir Ah si Yo No yo no quiero ser Ni como Pero el Y el resto Mira Esas personas De las que tú me estás hablando Son las que se identifican Con esto Justo De las que ya hablamos Y el resto Sus amiguitas Sus amiguitas Que las queremos mucho No si Si me la dio Si me la dio Me gustó mucho No lo oiría Esta para mi Muy este Muy girly Para mi Para mi me gusta más Como el rock Pero esta padre Si Si Digo yo tampoco Si como para Tendría que escuchar Más cosas Supa lovely Supa lovely Está chido Si me gustó Otra cosa Que nos gusta Llevan dos Ay no alcanzo Es que ahí está el botón смотрábamos No 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 Gracias.